Las fotos que muestran el cariño entre una hija de Peña Nieto y las hijas de Angélica Rivera. Aunque sus papás se divorciaron, Nicole y Paulina Peña siguen en contacto con Sofía, Fernanda y Regina Castro. Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron el pasado mayo, pero el fin de su relación no ha impedido que sus respectivas hijas sigan en contacto, según pudo confirmarse a través de unas recientes imágenes en redes sociales. Nicole Peña, hija menor del expresidente mexicano, compartió a través de Instagram Stories algunas imágenes junto a Sofía y Regina Castro, hijas de Rivera. La hija del político se mostró cariñosa con Sofía, a quien le dio un beso en la frente, y en otra de sus historias publicó una imagen de Regina, a quien escribió Te amo. También Alejandro Peña, hijo del exmandatario, se dejó ver hace algunos meses junto a Sofía Castro. Compartió en Instagram Stories unos clips de una fiesta que parecía ser la presentación de la segunda temporada de Por amar sin ley y le escribió a Sofía Te amo. Los tres hijos de Peña Nieto, Paulina, Nicole y Alejandro, formaron una familia junto a las tres hijas de Angélica Rivera, Sofía, Fernanda y Regina, una vez que sus papás se casaron, en 2010. Desde 2012 formaron parte de la familia presidencial, y se mudaron a la residencia de Los Pinos, aunque su estancia ahí no estuvo libre de polémicas. En agosto de 2018 Paulina Peña, y Sofía Castro se ganaron críticas tras compartir imágenes en redes que daban cuenta de la presencia del famoso tatuador Homeboy en Los Pinos. Homeboy es mi amigo y lo invité a venir a donde vivo para intercambiar tatuajes, yo le puse Sofía, él me puso una jota, la inicial del nombre de mi papá. A Paul le puso 1050, en memoria de una frase que le decía Mónica, su mamá. Él no cobró. Pedimos una disculpa a quienes con esto hayamos causado molestias, especialmente a nuestros papás, escribió Sofía Castro. La relación que sigue uniendo a Peña Nieto y Rivera Además de la relación entre sus hijas, existe otro factor que sigue uniendo al político mexicano y a la actriz, Nicole Peña es novia de Alejandro Espinosa, el sobrino de Angélica Rivera. De acuerdo con una publicación mexicana, al exmandatario no le habría agradado tanto la idea del romance de su hija. Aunque no está confirmada esa versión, lo cierto es que Nicole parece muy enamorada. Por sus recientes publicaciones en Instagram están relacionadas con su actual novio, a quien suele dedicar mensajes cariñosos. Para celebrar su primer mes de novios, Nicole compartió varias fotos románticas junto al sobrino de Rivera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!